¿Qué es el premio Nobel de la Paz? Hemos tenido el placer de atender diferentes personalidades, tanto públicas como políticas, por ejemplo, alcaldes, gobernadores, tres presidentes de la República, un presidente de México, pero para mí fue una grata experiencia haber atendido a una premio Nobel de la Paz. ¿Qué es el premio Nobel de la Paz? Para nosotros todos los eventos son importantes, ya que todos hacen historia. Mi primer evento es mi favorito sin duda, ya que fue la primera cotización que confirmé, la cual fue una convención nacional de una de las empresas más importantes del país. Lo que resta del año tendremos grandes eventos como lo son, grados de colegios de la ciudad de Jumbo, fiestas corporativas con grandes puestas en escena. Tendremos además eventos de gobierno, los cuales marcarán la ruta de los próximos cuatro años de nuestro país. Eventos artísticos y culturales con visitas de grandes artistas como lo son DJ Solomon, DJ Boris Brecha, Víctor Manuel, Eddie Herrera, entre otros. ¡Los esperamos!